Hola, soy Dayana, doy el taller No Mente del Cuerpo Pictórico. Es un taller intensamente práctico donde trabajamos sobre el cuerpo humano y su representación y donde exploramos cómo los distintos estados de la percepción y de la conciencia influyen en nuestros procesos creativos a nivel individual y colectivo y en los resultados que tenemos.